Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey, listen, I know what you like. 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 Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a caer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirada y no parezco un dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 m Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía 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 No te hagas la lo que es Muy bien ya lo sabías Si no te casas El día de tu boda Le tengo a tu esposo Con risas Que solo respestará La mujer que ama Porque sigue siendo mía 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 Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The king The king You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia ¿Pas te aseguro que sin fan de lo que alejas? Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta Y la inforía por ella Yo también Le ofrecí un amor a la Romeo Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbaba las mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas hojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a la Romeo Julieta Yo también La amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbaba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas hojas Él es tú Tú, tú, tú Yo también solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced ¡Wow! ¡Chichén! ¡Britice en el aire! Yo también la amé Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé Y no eres tú ¡Oh! ¡Ataca, cuncún! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te dieran censurar en tu cintura Ardiendo al sentir tu narcótico efecto Que se me explotan los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Amarrame a tu espalda Y tú eres provocación Amarrame a tu espalda Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinaste cruz y rama Y me informan a la que te amas Sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación Amarrame a tu espalda 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 Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Realmente eres sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Mi agua astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Enciende una velita en mi armario Luego de esta presión Porque eres mi santa Y solamente eres Dios y aquí mi amor No me cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Te arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo Me convierto en tu tal santo Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento herida en mi hermana Y en tu templo quiero morir Por ti es una relación Música Enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en vos La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser Quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio De mi finas de estrés La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey En mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mío Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la mejor versión de mí Ok Ok Nadine Ay mami Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistes, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Your official love station Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando canzoncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en esos versos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Y me caí La televisión no se da Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan canzoncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Ese su hueso Eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en esos versos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Yo vengo el alma en agua El alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Así me suenan cancioncitas de amor Y que el DJ DJ You can play this one Aquí Custo yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Si un llambó todo azul Si tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ser dura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo amo por amor Me escaré muchas ondas Sin temor a un avalanche me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suenan cancioncitas de amor Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó El océano portico Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me Santana Sonido 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 Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó El océano portico Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Por tu amor En tus manos Yo caí Tienes control Sobre mí Tu cuerpo es la cárcel Y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado Condenado Y soy feliz Tienes control Música Música Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y por mucho honor Don't doubt it baby I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning no life Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you gotta fall so you put a breath in the morning Promise you'll hold me Don't touch me Love me Way past forever You need this in your heart Yeah man Two kings Revolutionary And you want me out I'm gonna talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race When the first line Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you love me baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh Way past forever Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Más limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Por nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Más limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Por nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada cuando ya me perdió Yo le extraño a donde se me perdió Dile al tiempo que perdone a los años que demoren que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pílnola de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, miento cuando digo diárete Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara Con el carnal agua y alucinara, sin ti mi vida no conduciara Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore, al jardín que no le flores, que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones, y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color, de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor, y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara Con el carnal agua y alucinara, sin ti mi vida no conduciara Ay, chichi, qué maldito sentimiento Ok, no valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas, y yo he quedado Estoy en vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Hey, the king is back No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son mi crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La viví sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Custoso No sea palomo Es una barba Vi a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La viví sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube la cama She's terrible Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Abra un paso Castales parca Ay mis hijos Ella te engaña no comprende el concepto de ese dama Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus palabras Resenta a mí Arrolando con sus besos sus carizas y su cuerpo que malvada Le diste la luna a una estrella y mira como va Te ha jugado una sucienza no merece tu perdón Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus carizas y su cuerpo que malvada Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus carizas y su cuerpo que malvada Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus carizas y su cuerpo que malvada Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus carizas y su cuerpo que malvada Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus carizas y su cuerpo que malvada Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus carizas y su cuerpo que malvada Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque ese ahorro Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme, no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo, mujer Cuando te empezó a llegar a la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las excusas que no puedo ver Así soy yo, te pierdo y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, te pierdo y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, te pierdo y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, el pan está buenísimo Y eso Romero, que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? Y tú te muevas a la mamá Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis amas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En un circuito cerrado Ven, concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que la cura, como más te lo expreso Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena con la cama vacía Más que buena, tú estás pa' darte una partida Si te da curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decida Prueba a mí verás, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Prueba a mí verás, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar N-I-C-K N-I-C-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-Y-A-M The King Beba Gustoso Sky Compiendo el bajo Traigo trae Saca White Black Y no fue suficiente Poder perderte Operar a verte Hablar como si nunca hubiésemos estado Soñándote la noche Y no estás aquí a mi lado Poder perderte Operar a verte Hablar como si nunca hubiésemos estado Soñándote la noche Y no estás aquí a mi lado No me conformo Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar La vi en el altar Precisamente cuando el Padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di ¡Ay, mami! Suena canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el Padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido La imagen no puede borrar Más de mi memoria Más de la vida Más de mi memoria Sonido de mi memoria ¡Suscríbete! Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contenta el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible, una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entre reino en los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía porque ya lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy boca No es de entender que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Siendo tu alegría su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Mi niña es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protéjelo Adóralo, somos para otro juzgar Cien por ciento heterosexual Nací así Y tú Dice que es afeminado sobrenombres a diario Contempla el suicidio por no ser asestado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la ola del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy boca No es de entender que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Siendo tu alegría su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en fin es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protéjelo Adóralo, somos para otro juzgar Don't be a fool This is not a gay record This is a reality song Ignorance Ain't taking us nowhere Copy Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos son mis fanáticos De todos modos, a mí me importan Y siga el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una mara Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Pera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás más buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagarás Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amolda A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Ah, tú crees que yo lo sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagarás Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad Qué mala Dígame Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Y me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Yo no vacunas Me acorrala Te amo Y me apagas Y me apagas Víjame chaval Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor Has de pensar que de tanto que he orado he satanado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mí, no mi dolor Te auxilio, soy mi sienta, pido que compadezcas Clemencia, mis ofensas El hedor, con todos los que harán dos fue mi error La fe mueve un tanto, espero yo Casteto mi paciencia, promesas, abstinencias Yo veo tus maletas Tira al viento esta morena Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran normas de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una cocción Si el viejo se enterara con mis lágrimas No habría seguido un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mí, no mi dolor No serio, soy mi sienta, pido que compadezcas Clemencia, mis ofensas El hedor, con todos los quebrantos fue mi error La fe mueve un tanto, espero yo Casteto mi paciencia, promesas, abstinencias Y ahumeo tus maletas Tira al viento esta morena Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Y ahumeo tus maletas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yo la guitarra? Ahora y ahora mismo sin ti voy cayendo me voy consumiendo no pretendes que yo quiero esta vida sin tu amor y no no me dejes tan solito llevándote todo mi amorcito que luego mi vida es un conflicto perdón necesito compasión mami linda no te vayas sé que yo he mentido mucho pero dame tu perdón y no tú bien sabes que te amo que te adoro por ti lloro y si te vas me verás en las noticias por matarme por tu amor perdón dame un chance te suplico en este sentadito pongo mi fe y corazón